Bienvenidos a STEAM Discovery Project. Quiero presentarme brevemente y darles la bienvenida a todos. Mi nombre es Adrienne Persinski, soy la fundadora y directora del programa Start Tech Global Academy, que es la organización sin fines de lucro dedicada a la diversidad STEAM. Somos los que les traemos al STEAM Discovery Project hoy. Nací y crecí en Seattle, me gradué en Garfield High School y luego me uní al programa de Air Force ROTC y estudié matemáticas en la Universidad de Washington, que en realidad no era una buena opción para mí. No me gustó el programa, así que me mudé y luego descubrí mi verdadera pasión y me convertí en una emprendedora y aquí estamos con nuestro último proyecto. El STEAM Discovery Project es una serie de talleres gratuitos para adolescentes destinados a descubrir la educación STEAM y las trayectorias profesionales, además de los recursos para llegar allí, incluidas carreras, becas, tutorías, mentores y más. Quizás se esté preguntando qué es exactamente STEAM. Bueno, STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. STEAM con la edición de las artes. Ahora, cuando decimos artes nos referimos a las formas en las que la tecnología y STEAM se utilizan en las artes. Por ejemplo, esta presentación se realizó con una aplicación de diseño digital. Parte de lo que esperamos que les interese hoy son todas las formas únicas en que se usa STEAM en diferentes tipos de carreras. Antes de profundizar voy a dedicarle un poco de tiempo a las etiquetas de Zoom. Para aquellos que no están familiarizados con Zoom, si miras la esquina inferior izquierda de la ventana, verás un micrófono con una línea que lo atraviesa. Si se ve así, significa que está silenciado. Nos gustaría que todos permanecieran en silencio hasta la parte de preguntas y respuestas, pero son libres de usar la función de chat. También en la parte inferior de la ventana pueden ver un icono de chat. Estaría bien que hicieran clic en ese icono y escriban un hola. Así nos permiten saber si está funcionando. Y luego, para visualizar en la parte superior derecha de su ventana, está el icono ver. Está la vista del orador lado a lado que le ayudará a ver mejor quién está hablando. La tengo en un círculo aquí. Luego está la vista estándar que muestra la presentación con las cámaras de los participantes en la parte superior. Y la vista galería que muestra las presentaciones con las cámaras de los participantes a un costado. Un recordatorio amistoso de que estamos grabando las sesiones y traduciéndolas a otros idiomas. Así los miembros de la comunidad que no estén presentes pueden obtener esta información. Si conoces a alguien que podría estar interesado pero no puede asistir a ninguno de los talleres, puede compartir la grabación con ellos una vez que la publiquemos. Ahora, para aquellos de ustedes que asisten de forma presencial, espero que hayan disfrutado de su pizza gratis. También es necesario saber que los primeros 10 participantes que se inscriban y completen las encuestas de salida de los talleres ganarán una tarjeta de regalo de Amazon de $25. Tenemos muchas de esas para repartir, solo necesitamos su correo electrónico para enviarles las tarjetas. Así que si ya se registró y tenemos su correo electrónico, ya está listo para recibirlas. Si no lo ha hecho, puede escribir su correo electrónico en el chat en este momento, así lo asociaremos con su registro y la encuesta final y podrá obtener sus tarjetas de regalo. Ahora, si no logran ganar una tarjeta de regalo, no se preocupe. Existe la posibilidad de obsequios en nuestra sección de preguntas y respuestas, así como de paquetes de regalos en la localidad en donde están asistiendo presencialmente. Ahora, en nuestra agenda del día, ya cubrimos la introducción y la etiqueta de Zoom. Nuestros otros temas son ¿Por qué Steam? con nuestra líder de taller, historias de Steam con nuestros oradores invitados especiales y un panel de preguntas y respuestas con nuestros panelistas invitados. Luego terminaremos con una encuesta de salida muy breve que nos ayudará a mejorar los talleres a menos que se asocien con un mentor de Steam, lo cual también nos ayudaría a mantener estos talleres gratuitos con nuestros subsidios. En este momento le pasaré la voz a Mayla, quien es la líder del taller. Hola, ¿puedes oírme bien? Perfecto. Hola, mi nombre es Mayla Hightower. Soy estudiante de premedicina biológica en la Universidad de Javier y ahora curso mi último año. Nací y crecí en Seattle, Washington, principalmente en las áreas del sur de Seattle. Estuve en South Shore K durante la mayor parte de mis años en prepreparatoria, pero luego me transferí a Cleveland y me gradué allí en el 2016. En un principio me transferí a Cleveland para jugar baloncesto, pero Cleveland es una escuela STEM, lo que significa que todos sus estudiantes deben dedicarse a ciencias biológicas o algo relacionado a ingeniería y diseño. Y afortunadamente me involucraron en ciencias de la vida y me enamoré de ella. Solo me tomó un semestre o dos darme cuenta de que eso es lo que quería hacer con mi carrera. Ahora, ¿por qué STEAM? Hay cientos, por no decir miles, de carreras STEAM y exploraremos algunas de ellas con ustedes hoy. También hay muchas trayectorias diferentes para una sola carrera STEAM y ustedes son libres de elegir la que mejor se adapta a sus necesidades. Los trabajos STEAM en Estados Unidos están creciendo el doble que aquellos que no son STEAM, por lo que habrá trabajo esperándolos en STEAM cuando te gradúes. También en los Estados Unidos el salario promedio por trabajos STEAM es el doble que el salario promedio pagado por trabajos no STEAM. Ahora, juguemos un pequeño juego. Cuando escuchas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, ¿qué carreras me vienen a la mente? Veamos en qué carreras podemos pensar. Tomen un segundo para ingresar algunas conjeturas en el chat. Les daré unos minutos. Ingeniero, buenas suposiciones. Tenemos unas más. Tecnología, sí. Muy bien. Buenas conjeturas. Es necesario tener en cuenta que STEAM es muy diverso. No solo se trata de científicos e ingenieros, es mucho más. En las imágenes de la izquierda, en la parte superior, pueden ver un hombre y una mujer en un laboratorio de biotecnología. Muy científico. La imagen inferior muestra un hombre y una mujer en un estudio de música usando una consola de DJ. Ambas son carreras STEAM. Como dije antes, hay cientos, si no miles de carreras, y hoy solo queríamos resaltar una variedad de ellas. Pueden escoger lo que más les guste. Ahora les mostraré algunas carreras. Tenemos salud y bienestar. El aspecto científico de las cosas, ontología, farmacia, enfermería y medicina, podría ser también un técnico de laboratorio, consejería, psicología o fisioterapia y fitness. Ciencias de la vida. Tienes las ciencias de la vida y la naturaleza, ecología y la administración de la tierra, zoología, silvicultura, ambientalismo o incluso puedes convertirte en un veterinario. Por el lado tecnológico, tenemos desarrollo de sistemas web, videojuegos, aplicaciones, IT, sistemas, administración de seguridad, operaciones comerciales y marketing digital. Sobre las artes y multimedia, tenemos a diseñadores gráficos, artistas multimedia, animadores digitales o directores creativos. En lo que corresponde al lado técnico de las artes, puedes convertirte en director de fotografía, videógrafo, técnico de efectos visuales o ingeniero de audio. Otra cosa interesante a tener en cuenta sobre Steam es que existen múltiples trayectorias para acceder a la carrera que deseas. Prácticamente todas las carreras requerirán de un diploma de escuela secundaria, por lo que ese será su primer paso. Con 1 o 2 años de educación, generalmente terminarías con un certificado o un título asociado, 4 años para obtener una licenciatura y de 6 a 12 años para obtener una maestría o un doctorado. 12 años puede parecer mucho tiempo, pero ese tiempo pasará de todos modos. Entonces, ¿dónde quieres estar en 12 años? ¿Qué quieres estar haciendo? ¿Cómo te gustaría invertir tu tiempo? La clave es averiguar qué es lo que te interesa, ver qué carreras hay y luego comenzar a recorrer su camino. Y no te preocupes por cómo pagar tu educación. Siempre hay opciones de becas y préstamos estudiantiles que te ayudarán a cubrir el costo. Al final del taller, los conectaré con la guía de recursos que los ayudará con las tutorías, becas y maestría. También quería señalar un aspecto importante sobre los trabajos de STEAM, que pagan bastante bien. Nos gusta llamarlo un salario familiar, es decir, el dinero con que se puede vivir y mantener una familia. Cada uno de los campos profesionales que mencioné anteriormente tiene una forma de acceder a ellos, corta, mediana y más larga. Por lo general, el camino más largo pagará más, pero no siempre es así. Hay algunas carreras como las operaciones comerciales o seguridad de la información que pagarán tanto como aquellas de 6 a 12 años. Estamos hablando de 24, 25 y hasta 46 dólares la hora, pero realmente depende de la carrera. Algunas conclusiones claves en este taller son, primero, que hay muchas carreras diversas en STEAM, desde ingenieros en Boeing o SpaceX, hasta científicos de la vida y artistas multimedia. Segundo, hay múltiples trayectorias en cada campo profesional. En promedio, las carreras STEAM requerirán de 1 a 12 años como estudiante universitario o entrenamiento luego de la secundaria. Sin embargo, el tiempo pasará de todos modos. Entonces, ¿dónde quieres estar? Y por último, en realidad se trata de encontrar algo que te interese, elegir una trayectoria y luego sabrás cuál es tu carrera en STEAM. Y recuerda, es importante que cualquier trabajo también tenga una formación continua. Está bien, pasaremos a nuestros oradores invitados y volveremos para hablar sobre nuestra página de recursos. Un momento, permítame configurar los oradores invitados. Está bien, destacamos Bobby Pruszynski, fabricante farmacéutico. Puedes empezar a compartir tu pantalla y ser nuestro primer orador invitado. Gracias. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Ok. Hola, mi nombre es Bobby Pruszynski. Me dedico a la fabricación de anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos luchan contra el cáncer y las enfermedades. En la imagen pueden observar una célula viral de COVID. Y alguien o alguna empresa desarrolló esas estructuras con apariencia de Y que son anticuerpos monoclonales, los cuales se adhieren a la célula COVID y permiten que el huésped sepa cómo destruirla en un futuro. Esa es una foto mía. Nací en Gaimon, Oklahoma. También viví en Phoenix, Arizona. Viví en ambos lugares y mis padres se divorciaron cuando estaba en tercer grado. Así que gran parte de mi tiempo iba y venía entre esos dos lugares. Me gradué de la escuela secundaria en 2003. No sabía lo que quería hacer. Mi consejero vocacional me sugirió que trabajara para la mente o trabajara como enfermero o algo similar en este pueblo de 2.000 personas. Lo que decidí hacer fue ir a Eastern Arizona College, donde mi papá era entrenador de baloncesto. Obtuve unas 60 horas de créditos estudiantiles gratis debido a sus beneficios. Y después de eso, me trasladé a la Universidad Estatal de Arizona, donde comencé estudiando biología, siguiendo el consejo de mi padre que me sugería hacer algo científico. Así que aquí vamos, biología. Cuando recién empecé, me fue muy mal y me pusieron en periodo de prueba académica. Lo que significa que tus notas no son buenas y tus consejeros te dicen que debes mejorar. Entonces decidí cambiar de carrera a educación en ese momento. Mientras estudiaba educación, el programa me obligaba a tomar una clase de ciencias de la división superior. En esta clase colectábamos insectos casi todo el tiempo. Y en las instrucciones de las clases dictadas por el instructor, me enteré de que estaban produciendo proteínas secretadas por estos insectos para curar enfermedades. En ese momento, yo estaba como... ¿Qué? Y así fue como me involucré. Es lo que quería hacer. Así que no me gradué hasta el 2011. Asistí a la universidad durante mucho tiempo, solo por obtener mi licenciatura, la cual, para pagarla, tomé préstamos federales para estudiantes porque era bastante cara. Una vez que me gradué, vine a Seattle, conocí a mi esposa y desde ese momento, vivo aquí. A pesar de que postulaba a todas estas empresas, ninguna me contrataba porque no tenía experiencia. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Tienes un título, pero no tienes experiencia. Entonces, fui a Google y busqué experiencia en biotecnología. Y el programa de Shortline Community College apareció de repente. Puedes comenzar este programa nada más terminar la escuela secundaria y obtener un certificado. En realidad, tienen dos programas. Uno es para obtener el certificado de especialista en laboratorio de biotecnología y el otro, que aún no ha comenzado, pues comienza en otoño, es para obtener el certificado de fabricación, que es el que les voy a mostrar a continuación. Ok, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Quiero que miren hacia la esquina superior izquierda de su pantalla. Verán algunos matraces entrar en un bioreactor de un solo uso. Este es el proceso. Estas son las máquinas y el proceso que usamos para desarrollar anticuerpos monoclonales para los humanos. Dentro de la industria manufacturera hay muchos puestos. Hay cultivo de células, hay procesamiento en bajada, hay control de calidad, hay instalaciones, hay garantía de calidad, así como fabricación, ciencia y tecnología, MSAT en inglés. Y otras posiciones que no se muestran aquí. Dentro de la industria, secretarán un anticuerpo. Pueden ver diferentes máquinas que se utilizan todos los días para asegurarnos de que las células vivan felices. En realidad, esto es como una enfermera lo hace con un paciente. Van y toman su sangre o los atienden como si necesitaran un poco de algo para darles algo. Así es como comienza el viaje. Entonces, estos anticuerpos monoclonales se secretan y se fabrican dentro de células de ovario de hámster chino o células CHO. Estas células CHO a medida que crecen es lo que buscamos para recolectar más adelante. Entonces, cada vez que comenzamos tenemos este tubo de 2 mililitros. Aquel que está en mi mano. Pueden ver que es bastante pequeño. Comenzamos en este pequeño agitador que ven a la derecha. Las células que se encuentran dentro están viviendo. Luego de un tiempo hacemos lo que se llama pasaje. Pasaje significa que tomas ese pequeño volumen de ese matraz en el agitador y luego lo transfieres a uno más grande. Eso lo dejas ahí como unos 3 o 4 días dependiendo del proceso. Y así sucesivamente hasta el punto en el que obtienes hasta 4 frascos grandes como este. Y una vez que llegas a esta marca se lleva un bioreactor wave que se observa en la imagen de la derecha. Este es un bioreactor wave de 22 litros. Adentro se observan tubos y bolsas de plástico. Bueno, ahí es donde las células vivirán y les daremos oxígeno y un líquido llamado medio para que puedan vivir durante unos días. Entonces, en esta misma imagen hay un recipiente pequeño bajo que se llama tina de mezcla de acero inoxidable. Dentro hay un medio que contiene algunos polvos como azúcar, glutamina y otras cosas con las que alimentamos a las células. Lo que hacemos es básicamente filtrar la mezcla dentro de la bolsa del wave. Y las células crecerán. A la izquierda hay una imagen de las células de ovario de Hamster chino dividiéndose cada 20 o 24 horas. Dependiendo de la mezcla robusta que reciba la célula. Estas células se dividirán. Entonces, si tenemos un millón de células ahí dentro luego de 24 horas tendremos dos millones luego cuatro millones y aquí es cuando pasamos al wave de 50 litros. Entonces, para el próximo pasaje luego del wave de 50 litros haremos lo mismo. Colocamos el medio y transferimos las células. Después de que esto haya estado allí durante unos tres o cuatro días y que las células hayan llegado aproximadamente cuatro millones de células por mililitros las trasladamos al bioreactor de 200 litros que está a la derecha. Se aprecian de hecho dos de ellas. Allí dentro las cosas se vuelven un poco más complejas. Tendremos que controlar el pH y el oxígeno disuelto que esta vez será un poco más preciso para las células. Por lo general una vez que tenemos las células allí estarán entre dos y cuatro días dependiendo del proceso. Luego las transferimos al biorector de 500 litros que está justo detrás. Aquí está es un poco más grande pueden ver que hay una bolsa dentro. Una vez que estamos ahí hacemos lo mismo que con el de 200 litros pero esta vez debemos conectar con un líquido llamado base y es esta base la que nos ayudará a controlar el pH. Si el pH desciende por debajo de 2 o es demasiado bajo se bombeará esta base y se elevará el pH hasta donde debe estar. Y a veces incluso podríamos darle algún otro líquido llamado alimento que tiene elementos especiales para que las células comiencen a producir la medicina. Lamento llamarlo así todo el mundo lo hace pero en realidad es el anticuerpo monoclonal. Una vez que llegamos a este punto la diversión realmente comienza. Ahora vamos con el bioreactor de 2000 litros. Es dentro de este bioreactor dependiendo del proceso que alimentaremos las células con un medio con un líquido especial en su interior que otros científicos juntan para forzar la secreción del compuesto o anticuerpo y lo colocaríamos cierta cantidad una vez al día. Si el nivel de azúcar es demasiado bajo y tomamos una muestra todos los días revisa la célula y asegúrate que esto está bien y si el azúcar es bajo y nos dan un poco de azúcar ya sabes al igual que nosotros ellas tienen que comer. Si vemos hacia la derecha después de unos 14 días después de unos 14 días haremos lo que llamamos cosecha proceso en el cual recolectamos el anticuerpo monoclonal y lo que ven en la imagen es un anticuerpo monoclonal no estoy seguro de lo que hace. Entonces después de eso lo que hacemos es tomar muchas muestras. en los días de cosecha vamos y hacemos lo que llamamos recolección previa a la cosecha. Estas son botellas de unos 3 litros y cada una de ellas deben ser etiquetadas. Esta es una habilidad que aprenderás en Shoreline Community College y es donde la aprendí de todos modos entre otras habilidades. Estas muestras las enviamos al laboratorio de control de calidad y allí se aseguran de que el anticuerpo monoclonal sea exactamente lo que es. Ahí nos aseguramos de que el anticuerpo es el 100% de lo esperado por el equipo de desarrollo y si es seguro para el uso humano. También lo enviamos a otros laboratorios para realizar más pruebas antes de comercializarlo. Lo que voy a mostrarles se hace en un solo día. Bien, muestreamos un día 14. Estas son las muestras que van a control de calidad. Lo que ves a continuación se llama el tren. Entonces, aquí dentro tiene filtros. Los dos de la izquierda son filtros de curso. Y esos filtros de curso nos permiten recolectar nada más que el propio anticuerpo monoclonal. así que de todo ese líquido que pasa por esos filtros se capturan residuos con las mismas células o cualquier tipo de desecho que producen estas. Y solo los anticuerpos pasan al tanque de recolección. Dentro de este tanque aún existen algunos residuos pero ya no tantos. Y probablemente se esté preguntando ¿cómo podemos entrar en el tanque de 3.000 litros por cosecha cuando usted acaba de salir de un tanque de 2.000 litros si solo hay 2.000 litros? Tú y yo diríamos tienes razón porque solo ponemos 2.000 litros ahí pero para asegurarnos de recolectar hasta el último anticuerpo monoclonal que podamos porque esto es como oro se enjuaga como un buffer. Por eso necesitamos ese espacio extra para almacenar de 500 a 1.000 litros de buffer. Entonces esto es en un solo día en el que trabajas de unas 15 a 16 horas. Una vez que el cultivo de las células está terminado lo pasamos a nuestros capadres para la purificación también conocida como procesamiento de embajada. ¿Qué es lo que hacen ahí? No estoy muy seguro pero tengo un ligero entendimiento. Aquí a la izquierda hay una columna y allí se adhiere el anticuerpo monoclonal limpiando así todo tipo de residuos o desechos. Y luego una vez que han hecho eso todos los días si miran a la imagen de la derecha al final se obtiene esa botella que va a una planta de procesamiento donde se coloca el anticuerpo en ampollas para poder ser inyectada en seres humanos. Esta es una imagen más amplia del laboratorio de control de calidad. se aseguran de que ninguno de nuestros materiales esté contaminado y hacen otras pruebas para asegurarse de que estemos listos para comenzar. Nada de esto se podría hacer sin el equipo de instalación. Ellos aseguran de que cada pieza de los equipos o instrumentos estén listas para funcionar. Si tenemos problemas se envían unas órdenes y ellos lo solucionan en un par de días. de hecho pude hablar con ellos. Pasaron directamente de la escuela secundaria a estas universidades técnicas. Uno está en Bellingham el otro está en Yakima. Hicieron un programa de 10 meses. Se certificaron y han estado trabajando en todas las plantas de fabricación de su región u otro tipo de plantas que necesitan este tipo de trabajo. Y también quiero compartir con ustedes que en esta área de Seattle hay compañías multimillonarias de productos farmacéuticos esparcidas por todo el país. Hay algunas en el centro de Seattle como Fred Hutch aquí en Bothell en Redmond en Kirkland creo que hay alguna en Warrenville y están comenzando a construir algunas nuevas aún más al sur como en Redmond en el área de Kent. En realidad no estoy seguro de esos nombres pero hay más de 100 laboratorios registrados en esta área y la demanda de nuestro tipo de trabajo es tan alta que estas empresas solicitan personal fuera del estado y pagan entre 10 y 12 mil dólares solo para que puedan mudarse aquí y trabajar. Así que definitivamente hay una demanda y se están construyendo edificios nuevos en un par de años más o menos. Las personas que trabajan en otras empresas de esta área de hecho se están expandiendo. La mitad superior de estas empresas son todas empresas de fabricación. La mitad inferior se dedica más a cómo tratar diferentes cánceres o enfermedades y luego empresas como estas se los compran o simplemente los comprueban por su cuenta. Y por supuesto hice referencia a algunas de las imágenes que tomé prestadas. Solo las busqué en Google y las referencia en caso de que quieran ir a verlas. Eso es todo. Gracias, Bobby. ¿Todos ven mi pantalla? Bueno. Muy bien. A continuación tenemos a la doctora Nicole Sinclair, ginecobstetra, certificada por la Junta y directora médica en salud pública. ¿Pueden oírme ahora? Está bien. Genial. Gracias, Miley. Gracias, Bobby. Eso fue realmente interesante. Voy a continuar con la ponencia y compartir en mi pantalla. Por favor, avísenme cuando puedan verla. Entonces, ¿ven? ¿Sí? Ok, genial. Soy Nicole Sinclair, soy doctora en medicina y hoy voy a hablarles un poco acerca de ser médico y mostrarles el camino. Tratar de ser de ayuda para ver si realmente logran interesarse en una carrera en salud o en medicina. Esta soy yo ahora, pero a lo largo de esta presentación les mostraré un par de imágenes más. Primero, solo quiero hablar un poco sobre lo que hago. Como Mayla mencionó por primera vez, soy una ginecobstetra certificada por la Junta. Todos los médicos que se encuentran en práctica no supervisadas generalmente deben estar certificados por la Junta en su especialidad. Y para nosotros es la Junta Estadounidense de Obstetricia y Ginecología. Luego, también hay otra organización llamada ACO, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Yo también soy miembro de ella. Lo llaman ser un compañero. Y es por eso que esas iniciales extra F-A-C-O-G después de mi nombre. Siempre veía esa inicial cuando íbamos a los consultorios médicos y nunca supe realmente lo que eso significaba. Así que vi conveniente mencionarlo. ACO es una organización de interés que presiona a dos estados y al gobierno por los problemas de salud de la mujer. Entonces, en un día normal, al menos se te conoce como Ginecólogos. Hay mucha variedad en lo que hacemos. Actualmente no estoy ejerciendo en la práctica clínica. En realidad estoy trabajando como directora médica, cargo al que llegar en un minuto. Pero en el aspecto clínico, un obstetra hace algunas cosas básicas que todos ustedes saben. Asistimos partos, brindamos atención prenatal y atención postparto. Las obstetras también manejan un embarazo complicado o de alto riesgo y esa puede ser una mujer que tiene otras condiciones de salud como presión arterial alta o diabetes antes de quedar embarazadas o que se desarrolla durante el embarazo. Algunas de esas condiciones pueden hacer que una partera o un médico de familia no sea la mejor persona para continuar cuidando de su embarazo y es posible que usted recurra a un obstetra. Aparte de los tipos de bebés y cuidados del embarazo también ofrecemos exámenes de detección de cáncer visitas de salud y bienestar abordamos problemas reproductivos y hormonales mujeres que están tratando de quedar embarazadas mujeres que están tratando de no quedar embarazadas problemas con las hormonas del humor que comienzan y terminan todo eso pero una cosa realmente genial y creo que la gente no se da cuenta es que al menos dentro de la ginecostetricia también tenemos un lado quirúrgico realmente activo donde tratamos médica o quirúrgicamente cualquier problema que surja con la mujer o con sus órganos pélvicos básicamente entonces todo eso que está a la izquierda de la pantalla eso es lo que hice en mi carrera hasta hace unos 5 años cuando cambié mi puesto por un administrativo de tiempo completo trabajando para Sigma que es una compañía de seguros médicos y servicios de salud algunas de las cosas que hice cuando todavía estaba en la práctica clínica como directora médica en Group Health o Kaiser y luego también en Sigma son ya sabes negocios y cosas tal como tú lo imaginas hablamos de políticas y protocolos supervisión del personal hablamos sobre cómo podrían ser los beneficios para la salud qué cosas deberían incluirse qué cosas son realmente importantes qué tipo de médicos deberían estar en su red de atención médica revisamos la calidad para asegurarnos de que los médicos de la red de atención médica estén haciendo lo que se supone que deben de hacer y luego también miramos a la población en general e identificamos intervenciones para tratar de mejorar la salud y eso es lo que estoy haciendo principalmente en este momento tomar ciertos grupos de empleados en su conjunto observarlos y descubrir cómo puedo hacerlos más saludables también siendo directora médica dependiendo de la especialidad es posible que se le solicite que proporcionen información sobre el tema que ellos llaman SME experiencia en el tema una variedad de cosas diferentes cuando empecé a interesarme por primera vez habría sido alrededor de 1994 y al igual que otras personas aquí nací y crecí en Seattle fui a Madonna Washington y Garfield y me gradué en Garfield en el año 96 así que allá por el 94 a finales de año nos tomamos esta foto en el día de morada y blanco estamos celebrando el fin de año nos estamos preparando para el verano y una de las cosas en las que estás pensando es en el PSAT en ese entonces no teníamos internet así que tenías que ir a buscar un libro del PSAT y estudiarlo lo cual te hace pensar bueno ¿a qué voy? ¿cómo quiero que sea mi carrera? sé que quiero ir a la universidad pero ¿luego qué? entonces comenzó a interesarme un poco en la medicina ese mismo año había tomado una clase de biología con un profesor que realmente hizo un gran trabajo haciéndolo interesante de una manera en que no había sido antes y realmente me hizo pensar si vas a elegir una carrera hay ciertos criterios que quieres y trataré de reflejar mediante imágenes ese pensamiento aquí el candado representa seguridad realmente quiero seguridad en el trabajo no quería gastar mucho tiempo y estar estudiando solo para salir de la escuela y no tener trabajo realmente quería algo que fuera intelectualmente interesante y que me desafiara pero de una manera que disfrutara algo en lo que realmente me gustaría pensar las personas de la parte inferior derecha representan a la sociedad y a todos en general pues quería algo que ayudara a las personas y contribuyera a la sociedad en una manera positiva los letreros de dinero en realidad solo quería algo que tuviera ingresos confiables y consistentes que supiera que podía mantener una familia entonces cuanto más sigo pensando en todas estas cosas si encajan con una carrera en medicina entonces tenía que darme cuenta de que estaba bien así que ¿cómo te conviertes en médico? por todo lo que escuchas al respecto parece que puede ser un poco difícil tal vez no sea para todos ¿qué puedo hacer para aumentar mis probabilidades de éxito? primero comencé a investigar cuáles son los aspectos técnicos que se necesitan para convertirse en médico y tengo esto aquí y me gustaría mencionar desde el principio llevo un tiempo pero como dijo Mayla sabes que el tiempo pasa de todos modos entonces ¿dónde quieres estar al final de ese tiempo? no es como si estuvieras poniendo tu vida en espera mientras que estás en la escuela todavía estás viviendo y yendo bien entonces decidí no intimidarme realmente al mirar todo el total y simplemente tomarlo en trozos mi primer enfoque fue terminar la universidad entonces estudiante de pregrado como escuchamos antes va a ser al menos 4 años fui a la USC y tuve mucha suerte de poder obtener una beca académica tengo que decir que hay un montón de becas pero la gente no te dice tienes que ir a buscarlas si sabes que hay una escuela que te interesa deberías enfocarte en esa escuela buscar becas buscar personas como tú lo que sea de dónde eres tu etnia todo sobre ti hay tantas becas que quedan sin completar así que definitivamente deberías echar un vistazo después de la universidad luego está la facultad de medicina que también es de 4 años tuve mucha suerte de poder ir a la facultad de medicina de la universidad de Washington hablaré de eso un poco más tarde en parte fue suerte parte fue un poco de concentración porque definitivamente estuve acechando a la universidad de Washington durante los 4 años que estuve en la USC así que definitivamente hubo intención de mi parte después de graduarte de la escuela de medicina obtienes un título de médico pero no tendrás licencia para ejercer en ningún estado hasta que hayas tenido un entrenamiento de residencia de al menos un año para obtener una licencia médica estatal y para obtener la certificación de la junta en cualquier especialidad las residencias más rápidas son de 3 años entre los más largos hay de 5 a 7 y luego hay ciertas especialidades que puedes hacer en un tiempo después como con fraternidad pero lo bueno de la residencia es que al menos es un trabajo entonces sientes muy diferente a ser un estudiante así que estás avanzando en el proceso hice mi residencia en Portland en la universidad de ciencias y salud de Oregon y luego hice una beca de un año en cirugía pélvica en Virginia Mason también aquí en Seattle así que solo algunos datos sobre la escuela de medicina hay 154 facultades de medicina alopática en Estados Unidos y 38 facultades de medicina osteopática los médicos osteópatas tienen las letras de O y los médicos alopáticos tienen las letras MD es posible que no hayas oído hablar acerca de los osteópatas los osteópatas en medicina han existido por un tiempo pero están ganando popularidad en las últimas dos décadas y actualmente alrededor del 25% de los estudiantes de medicina están en escuelas de DO tengo este cuadro aquí a la derecha solo para hacerles saber cuáles son las diferencias una línea básica aprenderán sobre las mismas cosas fundamentales que necesitas saber para poder obtener tu licencia y practicar con cualquiera de las dos vías te puedes ingresar a cualquier especialidad sin embargo los médicos osteópatas generalmente se encuentran más comúnmente en la atención primaria porque tienden a enfocarse más en lo que es la medicina preventiva que en el tratamiento de enfermedades más complejas por lo que su objetivo es realmente tratar de ayudar al paciente a mantenerse saludable y también incorporan algunos movimientos corporales adicionales o técnicas musculoesqueléticas vale la pena señalar esto porque en realidad tenemos una escuela de DO bastante nueva aquí en Washington y es un gran problema porque en cuantas más facultades de medicina podemos tener en Washington sumado a que todos nosotros estamos en Washington más posibilidades tenemos de ir a la facultad de medicina porque a veces es un poco complicado ingresar en nuestro estado tenemos tres escuelas la universidad de Washington la escuela de medicina de la universidad estatal de Washington que también es nueva en los últimos 10 años y luego la universidad de ciencias de la salud del noroeste del pacífico en Yakima que es la escuela entonces en 2020 aproximadamente el 42% de las personas que se postularon para la carrera de medicina ingresaron eso no es extraño porque hay más personas que aplican a estos puestos de hecho existe una gran posibilidad de que se deba presentar la solicitud más de una vez para poder ingresar y creo que es realmente importante saber que muchas personas y muchos médicos realmente exitosos simplemente no ingresaron la primera vez pues es así como funciona debido a que una escuela individual puede tener una tasa de aceptación solo un promedio alrededor del 7% así que si postulamos un montón de universidades o facultades existe una mayor posibilidad de que nos acepten en general hay una escasez de médicos debido a que las personas envejecen y necesitamos más médicos definitivamente es una carrera en crecimiento como dijo Mayla no hay preocupación de que no haya trabajos médicos en cualquiera de las especialidades en un futuro entonces entrar en una escuela de medicina se trata realmente de tener un plan de acción y comprender lo que las escuelas de medicina están buscando para sus solicitantes nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en ello yo lo hice en la escuela secundaria y realmente me quedé bastante concentrada en eso sabemos que hay algunas cosas básicas que se necesitan para tener algún logro académico pero tus calificaciones no lo son todo mucha gente muchos asesores intentarán desanimarte en base a tus calificaciones y yo los alentaría a todos a que nunca permitan que eso suceda puedes tropezar y recuperarte en mi primer año de universidad no tuve buenas calificaciones al finalizarla también de hecho mi beca estaba en periodo de prueba porque no completaba el GPA mínimo ese año fue una transición difícil y simplemente no era mi año pero pude reenfocarme y volver a la normalidad comencé como ingeniera con especialización en biomedicina y me di cuenta de que si bien me gustaba la biología y la medicina la ingeniería era genial no estaba hecha para ser una ingeniera biomédica así que cambié mi especialización a biología y eso me encajó mucho mejor y en ese sentido es muy importante estar bien rodeado las escuelas la gente nadie quiere ir a una sala llena de la misma persona diciendo lo mismo y pasa con las facultades de medicina no quieren una clase llena del mismo estudiante con el mismo trasfondo hablando de lo mismo entonces las cosas que te hacen único son interesantes y también te ayudarán a ingresar a la universidad y realmente deberías resaltarlas las facultades de medicina quieren médicos que puedan relacionarse con sus pacientes y por tanto necesitan al mismo tipo de representación que sus pacientes con el mismo tipo de diversidad y perspectivas sin embargo una cosa realmente importante que se debe tener en cuenta es la idea de cómo es realmente ser un médico una vez que se llega al punto de presentar la solicitud porque a veces pensamos que es una cosa y en realidad no es así por lo general cuando miran a los solicitantes quieren saber si tienes alguna exposición directa a la atención médica hablé sobre eso si miran aquí en el lado derecho de la pantalla es realmente importante tener un pasatiempo que sea algo que te guste y que no tenga que estar relacionada en absoluto a tu carrera sino algo de lo que puedas hablar y sonar interesante y en ese sentido también deberías estudiar algo interesante no es necesario ser un estudiante de biología para ser médico deberías considerar seguir un curso menor en la escuela unas dos o tres clases diferentes en las que estés realmente interesado todas estas cosas te mejorarán como persona y luego también te darán mejores posibilidades de ingresar al tipo de universidad o carrera que desees definitivamente recomiendo que consideres ofrecerte como voluntario en un entorno de atención médica o ayudar a un servidor médico ve a google y busca algunos programas de verano o pasantías les voy a mostrar dos que están aquí pero hay un montón de programas y cambian cada año siempre surgen cosas nuevas googlea y encuéntralo también puedes trabajar en el cuidado de la salud no tienes por qué siempre ser voluntario al igual que Bobby esté diciendo que en realidad son roles diferentes que puedes hacer y capacitarte lo puedes obtener mientras todavía estás estudiando para el objetivo a largo plazo una de las cosas que hice fue convertirme en flebotomista aquella persona que extrae sangre un flebotomista puede trabajar en un hospital puede trabajar en un laboratorio puede trabajar en un banco de sangre pueden ir a eventos móviles de donación de sangre pueden trabajar en una prueba de paternidad de ADN laboratorios y todo tipo de lugares por lo que puedes obtener horarios muy flexibles y por lo general puede certificarse como flebotomista en un tiempo tan corto como cuatro semanas de un curso intensivo o quizás tan largo como dos trimestres pero por lo general no suelen serlo hay cinco lugares que enumeraré aquí en la ciudad donde pueden obtener esa capacitación a un costo muy razonable y que se ajusta a tu horario escolar yo lo cursé durante el verano en Highline Community College fue un programa de seis semanas donde todos los sábados tenemos como seis horas fue realmente una clase muy fácil me encantó y se paga muy bien así que definitivamente lo recomiendo estos son solo un par de ejemplos les voy a mostrar un par más de pasantías de verano que están disponibles en nuestra área el primero es a través de la facultad de odontología de la universidad de Washington aunque no solo es para personas interesadas en la odontología está abierto para personas interesadas en la atención médica en general este es un programa maravilloso ya está lleno para este verano pero todos los años se puede postular en cierto modo te ponen a prueba en diferentes áreas y te emparejan con un mentor y también te da la oportunidad de conocer gente porque de nuevo si tienes un ojo puesto en la odontología o en la medicina y crees que quizás quieras ir al LILJUB cuanto más te conozcan mejores van a ser tus posibilidades en mi caso puedo decirte que cada verano en el UW yo regresaba de la universidad y era como me interesa soy Nicole quien quiere conocerme quien podría ayudarme así que sé persistente y colócate donde te quieras estar y luego también otro programa también está en la universidad de Washington pero tiene varios sitios para estudiantes universitarios como el programa de verano de educación de profesionales de la salud de la fundación Robert Wood Johnson este también es un gran programa que hice lo hice en UW de forma gratuita este tampoco te da necesariamente un estipendio en este otro programa te dan un estipendio y alojamiento si estás en uno de los dos sitios entonces es una gran experiencia me divertí mucho cuando lo hice hice un montón de amigos gente con la que me mantengo en contacto y definitivamente puedo decir por mí que estar en este tipo de ambiente de estudiantes como yo tratando de hacer lo mismo fue maravilloso porque dentro de mi licenciatura tal vez habían como ocho estudiantes negros de premedicina entre miles de estudiantes así que amo este programa y no puedo decir suficiente sobre él Nicole tenemos que terminar en un minuto más o menos porque queremos dejar un poco de tiempo para preguntas y respuestas seguro no hay problema de hecho esta es mi última diapositiva simplemente conectando con las organizaciones de apoyo no necesito seguir hablando de esto pero hay dos organizaciones claves una que representa a personas de ascendencia africana y otra que representa a personas típicamente de ascendencia latina hay una organización de padres médicos y una organización de estudiantes de premedicina aquellas incluso tienen sucursales y actividades en escuelas secundarias por lo que pueden visitar este sitio web y echar un vistazo a estas organizaciones y esa foto es de la conferencia SNMA de 1999 en Los Ángeles aquellas conferencias SNMA son muy divertidas sin trabajo solo diversión ok eso es todo así que gracias gracias Nicole tomo de vuelta la función de compartir pantalla muy rápido creo que corté antes de poder señalar la guía de recursos solo quería mostrarles la guía de recursos que mencioné estamos creando una guía para cada ubicación de taller con la lista de recursos locales que incluyen asesoramiento tutorías becas laboratorio de computación espacios de estudio wifi gratis talleres de comida y mucho más puede encontrarlo a través del enlace en la parte inferior de la página startechga.org slash guide si se olvida puede ir a la página web steamdiscoveryproject.org o a los enlaces que estarán en el menú y aquí hay un ejemplo rápido de cómo se ve puede hacer clic en la ubicación que elija y lo llevará a la lista de recursos de soporte seleccionados solo para usted ahora solo quería tomarme un minuto rápido si alguien tiene alguna pregunta tenemos un panel de preguntas y respuestas para ustedes si quieres hacer una pregunta puedes ganar un premio tenemos algunos obsequios gratuitos para las primeras preguntas si estás asistiendo de forma presencial en Southwest TeamLab Center tenemos un par de camisetas para regalar y tarjetas de regalo de AMA si tienes preguntas puedes levantar físicamente la mano y podemos verla en la cámara o simplemente puedes escribirlas en el chat les daré unos momentos para que piensen en algunas preguntas para nuestros panelistas en preguntas y respuestas tenemos a Kaylin Silvester que es científica marina tenemos a nuestros oradores invitados ya están familiarizados con Bobby Pruszynski quien trabaja en la fabricación biofarmacéutica y tenemos a Bethany si está aquí Bethany es ingeniera informática y líder en equidad diversidad e inclusión y por supuesto ya conocen a la doctora Nicole Sancler ginecobstetra certificada por la junta y directora médica en salud pública les daré algo de tiempo para pensar en algunas preguntas oh ya tenemos una pregunta Malek quería saber ¿cuántos años tienes que tener en los programas de los que supongo que estaba hablando Nicole? creo que los dos programas que mostré eran para estudiantes universitarios en cualquier parte de la universidad el Robert Wood Johnson puede ser para estudiantes de segundo y tercer año pero no estoy completamente segura el programa de la facultad de odontología de la universidad de Washington creo que está abierto a estudiantes también en la escuela secundaria pero necesitaría verificar eso este verano solo lo están haciendo virtualmente debido al COVID por lo que tendría que verificarlo dos veces mi programa de investigación de verano también es virtual no sé cómo funcionará eso pero lo resolveré dos tarjetas de regalo de Amazon ganadoras para un interrogante junto a su pregunta su dirección de correo electrónico por favor yo diría que si estás buscando un programa revisa Google y busca programas para estudiantes como tú porque realmente hay muchos solo saqué un par pero hay tantos gracias buena pregunta me encantaría saber si todavía tienes que recibir capacitación continua para el trabajo que realizas sí lo hacemos recibimos capacitación a través de nuestra empresa y luego para algunos de los trabajos de buceo que hago tenemos que capacitarnos anualmente para algunos de los requisitos de salud y de seguridad veamos Babi siempre tienes preguntas de entrada ¿qué desearías haber sabido en la escuela secundaria? como lo expreso ¿qué sabes ahora que desearías haber sabido cuando te graduaste en la escuela secundaria? ojalá hubiera tenido un programa como este porque viniendo de un pequeño pueblo donde no había ni internet en realidad no sabía lo que había ahí afuera desearía que esto hubiera estado por ahí para que pudiera pensar bien un futuro sobre lo que hay ahí afuera es bueno saberlo quizás una pregunta más antes de pasar a nuestra encuesta de salida Bethany hoy no te hemos escuchado me preguntaba ¿qué consejo le darías a un estudiante interesado en tu trayectoria profesional? hola a todos soy ingeniera informática de formación y ahora estoy en el espacio de equidad diversidad e inclusión que existe básicamente en todas las corporaciones grandes y medianas independientemente de la industria en la que se encuentren hay mucha evidencia que dice que si su empresa no es diversa e inclusiva con el tiempo fracasará lo siento tengo niños en casa mi consejo para ingresar en mi carrera debes realmente saber lo que eliges en la universidad si en la secundaria muchos de ustedes están en escuelas realmente excelentes con programas STEM exploren exploren si hay una clase de diseño web o una clase de programación en las que creen que podrían divertirse tómala porque tu primera clase te mostrará si te va a gustar si solo tomas una clase de diseño web sabrás si te gustó o no con una clase de programación sabrás si te gustó o no yo tomé solo una y me encantó entonces si tienes ofertas para la escuela secundaria tómalas si hay algunas en línea como Google que tiene una escuela en línea que ofrecen descuentos y puede llegar a ser gratis para los estudiantes de secundaria y si hay programas como ese tómalo y mira lo que piensas y luego aparte de eso aprende matemáticas te guste o no tendrás que usar una gran cantidad de ella pero tienes que aprender muchas matemáticas para hacerlo entonces trabaja duro en tus matemáticas si realmente tomas esas clases y te gustan y de esta manera podrás conocer a dónde te lleva en cuanto al espacio de equidad y diversidad eso es algo así como estudios sociales así que cuando estés en la universidad te recomiendo que tomes un par de clases de sociología y también utiliza mucha gestión de proyectos eso es algo que haces en la universidad pero también puedes obtener una certificación de gestión de proyectos por lo tanto puedes salir de la escuela secundaria y obtener una certificación profesional en gestión de proyectos las personas que trabajan para mí esa es su descripción de trabajo gerentes de proyectos así que esa es mi respuesta gracias por preguntar gracias por responder excelente puedes especificar tu pregunta y creo que esta será nuestra última pregunta no estoy segura de lo que quieres decir con dónde están algunos de estos lugares a qué lugares te refieres bueno hola de los programas de los que hablaba Nicole o Bethany sí todo lo ideal es que hay muchos programas en línea puedes ir al buscador de Google Mesa tiene un programa puente todos los veranos y está destinado a exponerlo en estas carreras el programa Mesa Bridge es para estudiantes de secundarias y lo hace en la Universidad de Washington este es uno para todos ustedes la edad es libre puede verificarlo y entrar casi siempre una de sus clases es sobre programación de computadoras pero también intentan exponerlo a una variedad de ciencias porque Mesa significa matemáticas logros en ciencias de la ingeniería está bien gracias por su pregunta y en realidad es una transición perfecta ustedes quieren hacer un seguimiento y tener más preguntas así que rápidamente si tiene más preguntas y quieren seguir con alguno de los oradores o si están interesados en tener un mentor háganos saber en la encuesta que estamos a punto de hacer y su mentor se comunicará con ustedes vía correo electrónico entonces Adrián si pudieras poner el enlace en el cuadro del chat les prometimos las tarjetas de regalo de Amazon después de completar el taller entonces para obtener los 25 dólares y ser emparejado con mentores usa el enlace que se publicará en el cuadro del chat ahora la encuesta realmente te llevará unos minutos y es muy rápida asegúrese de ingresar al enlace en minúsculas al navegador web y una vez que vea la confirmación en la pantalla de la encuesta habrá terminado puede continuar y salir de la reunión no olvide visitar steamdiscoveryproject.org para ver más talleres todos los miércoles el enlace es publicado allí también y también en nuestra guía de recursos en línea muchas gracias a todos por venir gracias por sus excelentes preguntas y esperamos verlos en una próxima oportunidad